Esto es Charlas de Fútbol y hoy vamos a hablar de la convocatoria de la Selección Española. ¡Comenzamos! Sí, sí, comenzamos. Bueno, Juan, antes de nada, lo de siempre, suscribirse. Gente que no se haya suscrito, que nos vea ahí el rollo cotillas, hay una pestañita aquí y así te enteras de todo, de todo lo que hacemos. Bueno, puesto de cherto. Ahora, aquí recordemos que tenéis vuestro espacio, tenéis una dirección postada aquí abajo para que nos mandéis cartas y de repente nos han llegado tres. No, ve abriendo tú una. No, vamos a abrir una solo porque si no nos quedamos con otros vídeos sin cartas, ¿no? ¿De una a una? De una a una. Venga, pues hay otras dos que abriremos los próximos días. Nos sentimos, chicos. Ha tocado esta. Vamos a ver. Una foto de un niño del Real Madrid con la de Teca, la mítica de Teca. Queridos Juan, Guillandrés y Diego. Sí, Diego también, pon entre paréntesis. Os mando una de mis fotos favoritas, donde salgo con dos o tres años, vestido con una equipación mítica del Real Madrid, cuando lo patrocinaba Teca. Enhorabuena por vuestro trabajo. Sois un ejemplo como periodistas y como aficionados a este maravilloso deporte. Un fuerte abrazo, Pablo. Pablo, muchísimas gracias. Y vas directamente al muro. Y en lo que tú vas poniendo esto, yo voy a explicar una cosa. Porque hace poco, bueno, ayer, muy bien, subimos un vídeo de fútbol utópico de cómo seguir en la hipotética selección de la Comunidad de Madrid. Y nos dejamos fuera, error gravísimo, a Rodri y a Borja Valero. Y de nuestra cuenta tenéis toda la razón del mundo en los que os habéis puesto en comentarios, pero no tenéis razón aquellos que decís De Gea es de Toledo. Se cría en Toledo. Exacto. Es como lo de Piper Reina. Piper Reina se cría en Córdoba, pero nació en Madrid. O sea, son madrileños. Ambos van como... Igual que Gios y Miran, es argentino, pero nació en Madrid. Exacto. Lo sentimos mucho a los que no quieran creer este tipo de cosas, pero es así. A los escépticos que no creen que De Gea nació en Madrid, pues sí, sí que nació en Madrid. Y ahora vamos a empezar ya con la convocatoria de la selección. ¿No es lo que tú vas poniendo esto? Soy un poco lento. Ya tenía que haber acabado. La convocatoria de la selección española me deja un poco raro, la verdad. No te voy a ser sincero. Me deja un poco raro. Me deja un poco con cuerpo extraño porque no me esperaba ciertos nombres. Albiol no me esperaba que volviera la selección. Paul López no me esperaba que fuera ni convocado, es que ni me lo replanteaba. Sinceramente, ahora a priori veo porteros superiores a Paul López. Y luego, pues, hasta ahí Diego Llorente, algunas sorpresas. Suso, pero estos los demás apuestas que, bueno, se han hecho a favor algún medio. Ahí, bueno, vamos a repasar la convocatoria. En la portería van De Gea, Kepa y Paul López. En la defensa, Carvajal, Azpilicueta, Ramos, Nacho. Hasta ahí ninguna sorpresa. Diego Llorente, que ha estado lesionado mucho tiempo. Sí, y llegó con Muretas y, de hecho, en teoría no va a estar. Lo único es para que se vaya haciendo con... Va lesionado. Va lesionado. Y luego, aparte de Diego Llorente, Ñigo Martínez, que va, vuelve, va, vuelve con la selección española. Y a mí, personalmente, no me gusta del todo Ñigo Martínez. Yo prefiero llevar a Unai Núñez o a Geray Álvarez antes que a Ñigo Martínez. Ahora, Ñigo Martínez tuvo un momento muy fuerte que, digo, va a ser central titular de la selección española en el futuro. Pero poco a poco se fue diluyendo y ahora mismo no está a su mejor nivel. No. ¿Albiol? ¿Albiol? Inesperado completamente. No me acuerdo cuánto, pero muchísimo. De hecho, Albiol puede ser el que, junto con Ramos más antiguos de la actual selección, que hayan empezado con la selección hace más tiempo. Estamos volviendo hacia allá porque tenemos ahí apuntada la convocatoria. Yo diría que sí. Yo diría que esta convocatoria Ramos y Albiol quizás, porque el resto han ido entrando más tarde. Sí, sí, con Jardín de seguro. Seguro. O sea, Busquets quizás luego ya sea el siguiente, porque, madre mía. Sí, pero bastante novedoso y luego es que lleva a nueve defensas más Sergi Roberto, que lo pone como un midicampista. Sí, yo creo que ya va a apostar por el palco interior. Va Busquets. Rodri, que, bueno, les esperaba ya Rodri porque es un medio centro consagrado y como el sustituto de Busquets. Tiago. Dani Ceballos. Otra de las grandes novedades. He empezado a jugar esta temporada en Madrid, pero viene de un año completamente, Matío. Se queda fuera a Cote, por ejemplo, lleva a Ceballos y debe ser una apuesta. O de estos chicos jóvenes que quiere probar como sus unidades. Y, incluso, la defensa se queda fuera. Bartra y Jordi Alba. Jugadores a los que Luis Enrique entrenó en el Barcelona y a los que también tuvo, no los tuvo apartados, pero... Sus más y su menos. Sus más y su menos. De hecho, lo más polémico ha sido lo de Jordi Alba porque nadie esperaba a lo de Gallagher. Nadie lo esperaba. Marcos Alonso es lógico que vaya a la selección, ha empezado como un pepino. Así que es el que va, pues, como si fuera un pepino. Bueno, seguimos con la convocatoria en el centro del Campo Saúl y Sergio Roberto, que también estábamos en el lado. Y arriba van a entrar Isco, Suso, Asensio, Rodrigo, Morata y Aguaspas. Es decir, las novedades son como Suso. Suso, principal novedad ahí arriba. El resto más o menos en Morata, que se quedó fuera del pasado Mundial. Y la cosa es que Aspas se había quedado fuera, pero Costa, por motivos familiares, no va a la selección. Diego Costa sí que la había convocado y en su lugar lleva a Aspas. Entonces, la delantera más o menos no mueve mucho. A mí, a nivel general, no me gusta nada la convocatoria. No me gusta nada. Me gustan algunos detalles, como que vaya Rodri, como que vaya... Bueno, Marcos Alonso, aunque como suplente. Pero no me gusta nada a nivel general. Nada. Yo me he generado algunas dudas, estoy completamente de acuerdo contigo. Pero hay que verlo, porque yo creo que lleva muchos jugadores de prueba Luis y Enrique para ver cómo funcionan. Y que a lo mejor va a seguir rotando y probando a jugadores que todavía no han venido de la selección. A ver cuáles son las teclas que a él más le gustan. Para un torneo, que por cierto, en el canal de Rafa Screech hay un vídeo que explica perfectamente cómo funciona y en qué va a consistir. Claro, la UEFA no se nos lee, digamos España está en un grupo, el grupo A, donde están las selecciones más potentes. Pero a su vez hay un subgrupo. España está con Inglaterra y con Croacia. Digamos que de esas tres va a haber como un triangular a doble partido. España va a jugar dos veces contra Inglaterra y dos contra Croacia. Y el ganador se va a meter con los otros subgrupos de la A en una semifinales y una final del año que viene, en 2019, y dar un título. O sea, el año que viene hay un título de los campeones, digamos, de los subgrupos. Hay otro que están en Manifrancia, por ejemplo. Y el año que viene que no hay competición internacional. Se estrena hasta, digamos, este torneo que solo el año que viene va a tener esas semifinales y finales en Europa. En Europa, evidentemente. Yo creo que va a estar muy interesante esa UEFA. Nation's Cup o League. Tío, no te sabes ni en torneo. Es que Juan salía anoche el pobre y viene un poco todavía. No, no, hay que decir que salía anoche. Pero vamos a hablar de él como que le requerió un año. A ver, jugadores que te hacen falta. Jugadores que yo he hecho falta, principalmente Jordi Alba, porque yo creo que tendría que ser hasta titular en esta selección. Pero bueno, yo creo que hay algún motivo personal. Koke, que yo creo que rinde bien con España y es un jugador que yo llevaría. Y es que creo que los tres que hemos hablado, y Bartra, porque Bartra para mí es mejor. O está rindiendo, se vio desde que ha llegado en el Betis, la mejoría que ha tenido el Betis de Defensa. Para mí mejor que Albiol y que Íñigo Martínez. Entonces para mí estos tres son las ausencias. Y quizás en la portería, es que Pablo López no me ha incomodado tanto por este tercer portero, pero hay alguno que a lo mejor ha hecho más méritos para estar ahí como tercer portero. Seguramente, seguramente. Esta es la convocatoria. Y bueno, un último partido internacional que seguro que estáis todos pendientes este fin de semana. Madagascar-Senegal. Senegal ganó el primer partido de su fase de grupos para clasificarse a la Copa de África. Y juega entre Madagascar un duelo importante que ganemos. Sí, sobre todo los pingüinos de Madagascar que no fastiden mucho a nuestra... ¿Se les da más creación? No, ¿no has visto la película de Madagascar? No. Es muy buena película, son unos pingüinos como en Madagascar. Ah, la de la animación, ¿no? La de la animación, ¿no? La de la animación. Desde luego no has tenido infancia ya, Juana Rodríguez. No has tenido infancia. No has tenido infancia, que sí, será muy interesante. Yo es que soy un niño grande. Bueno, y ya por último, chicos, no sé si habéis visto el tráiler de Sabor a Fútbol. Nueva temporada. Lo tenéis aquí abajo, el tráiler de Sabor a Fútbol, el canal de Madagascar 5 estrellas en el que somos los presentadores. Ahí tiene muy buena pinta. Os recomendamos fervientemente que vayáis y os suscribáis porque estamos haciendo muchísimos vídeos, como en este canal, pero hoy no os pedimos que os suscribáis aquí, sino en Sabor a Fútbol, que son vídeos totalmente diferentes, con muchísimos, muchísimos protagonistas diferentes, con futbolistas, con nuevos invitados, nuevos influencers que también van a participar con nosotros en este canal. Y formatos muy diferentes a los que hacemos aquí, por ejemplo, que es una charla. Allí podemos encontrar cosas muy variedas. Es que no queremos adelantar mucho, pero bueno, puede que hagamos un poco de manitas, de carpintero, por ejemplo. No, exacto. Jugamos con cualidades nosotros. Nosotros, imaginaoslo. Link en la cajita de descripción. Pasaros por allí y nos vemos. ¿Cuándo? Pues mañana mismo, ¿no? Mañana nos vemos. Venga. Chao. Adiós.